¿Qué es con Panucci con ese cambio? Primero, porque Corzo es el titular. Yo técnico, con experiencia, si meterme en la interna de universitario, si tengo un jugador que es titular, que es de la selección, y no ha estado por una elección, tiene su sitio. Pero a Cajima ha hecho un buen trabajo también. Correcto, pero tiene su sitio, y esto es un clásico. No lo desmereces al otro chico, pero pones al que es el titular, sobre todo por la característica del partido, Bruno, para mí. Ok. Yo sí tengo otra duda, ¿no? Porque en la semana mucho hemos comentado, mucho hemos hablado del tema de cómo podría jugar Alianza, cómo podría ser universitario de deportes. El extremo de la U, por un lado va a ir Polo. Por el otro, ¿arranca o Ruti o mantiene a Rivera Elo? Esa es una gran inquietud. Y creo que hasta esta altura tarde, no sé si el profe Companucci lo tiene 100% definido, porque probó una opción y probó la otra también. Probó ambas opciones, creo que es de las incertidumbres más grandes. También tiene que ver.